Hija querida, aunque pasen los años, aún recuerdo tu carita, tus ojos bonitos, por siempre vivirás mi corazón, mi lina, mi ángel Eras la alegría del hogar, nuestra luz al despertar, eras tonto en esta vida Jamás llegué a imaginar, que tiempo en este mundo para ti poco sería Y te salieron alas, y volaste al cielo, dejando un gran dolor A Dios yo le pregunto, por qué tan pronto te llevo Hoy sos un ángel que me cuida de arriba Que me acompaña, donde quiera que voy Yo me pregunto, cómo serían mis días Si no te hubieras ido, qué feliz yo sería Hoy sos un ángel que me cuida de arriba Que me acompaña, donde quiera que voy Yo me pregunto, cómo serían mis días Si no te hubieras ido, qué feliz yo sería Ángel Ibrahim y Oriana Magalí Dos ángeles que nos cuidan de arriba Eras la alegría del hogar Nuestra luz al despertar, eras tonto en esta vida Jamás llegué a imaginar, que tiempo en este mundo para ti poco sería Y te salieron alas, y volaste al cielo Y volaste al cielo, dejando un gran dolor A Dios yo le pregunto, por qué tan pronto te llevo Hoy sos un ángel que me cuida de arriba Hoy sos un ángel que me cuida de arriba Que me acompaña, donde quiera que voy Yo me pregunto, cómo serían mis días Si no te hubieras ido, qué feliz yo sería Hoy sos un ángel que me cuida de arriba Que me acompaña, donde quiera que voy Yo me pregunto, cómo serían mis días Si no te hubieras ido, qué feliz yo sería Si no te hubieras ido, qué feliz yo sería Si no te hubieras ido, qué feliz yo sería Si no te hubieras ido, qué feliz yo sería Si no te hubieras ido, qué feliz yo sería Si no te hubieras ido, qué feliz yo sería Si no te hubieras ido, qué feliz yo sería